¿Qué pasa con el rival? Y con respecto a Fernando, obviamente es una baja, es sensible, es un gran jugador, es el goleador del equipo, pero este es un plantel amplio, es un plantel que tiene mucha materia de jugadores, así que convencido que el que le toque reemplazarlo lo va a hacer bien y que va a aportar al equipo y que Dios quiera, como siempre digo, que tenemos que ganar todos juntos como equipo, así que eso es lo más importante.